hola qué tal bienvenidos hoy vamos a reseñar un vino blanco californiano de la alta california de la parte gringa y este vino es un twin ox de robert mondavi es un chardonnay y bueno vamos a hablar un poquito de robert mondavi porque es un personaje sumamente interesante y que resulta no solamente un ejemplo para los que tenemos que ver algo con el tema del vino sino también es una historia que debe de contarse porque es una historia de éxito una historia de vida que realmente podría hacerse hasta una película y resultar altamente atractiva robert mondavi fundó con su hijo michael en el año de 1966 la bodega de oakville que fue la primera que se creó en el valle de napa después de la ley seca el sorprendente edificio principal y la recepción al estilo de las misiones españolas se convirtieron en el símbolo del auge del vino californiano del mismo modo que robert mondavi pasó a ser su embajador más conocido en el ámbito mundial robert nació en virginia esto en el estado de minnesota en junio de 1913 tres años después de que sus padres dejaran atrás su hogar en italia cesare el padre comerciaba con frutas y en el año de 1923 se instaló pues en lodi simplemente como diversión elaboró inicialmente un vino para consumo de la familia antes de dedicarse de lleno a comercializarlo una vez robert finalizó sus estudios en la universidad de stanford en el año de 1936 su familia se hizo cargo de la sony santelena winery en el valle de napa sólo cuando cesare adquirió en 1943 una de las bodegas más más tradicionales de napa que había sido fundada en 1861 por el emigrante prusiano charles cruz con este mismo nombre comenzó a dedicarse en serio a la producción de vino y bueno pues la historia nos habla precisamente de cómo él pues creyó muchísimo en sus vinos en el terroir californiano y fue pues un gran propulsor de este vino y además lo hizo competir con los grandes vinos de francia así es que robert mondavi fue un gran aguerrido la verdad es que es un personaje sumamente interesante con mucho valor porque pues cuando nadie pensaba en invertir en enología en invertir pues para la creación de vino fue el único que se atrevió y por eso es que el día de hoy el nombre de robert mondavi suena muy fuerte por la persona que fue pero por la empresa que dejó desde la fundación de mondavi winery todos los miembros de la familia han tenido una participación activa en la empresa que desde 1993 dirigen los hijos michael y tim y que con el consentimiento de su padre pues transformaron la sociedad anónima han hecho varias compras varias ventas la bodega woodbridge en lodi adquirida por mondavi en 1979 y que produce pues alrededor de unos 60 millones de botellas al año de populares vinos varietales se comercializa hoy por separado constellation brands también optó por salvar la juventud de mondavi con philippo de rochelle el cual por consiguiente es un nuevo socio en opus one así es que pues bueno ya hay subdivisiones de esta casa tan fuerte y tan importante allá en california y bueno pues aquí tenemos entonces la botella de vino blanco es un chardonnay recordemos que la chardonnay pues es una de las variedades más cultivadas en el mundo es muy resistente a enfermedades a sequías la verdad es que pues todas las grandes casas vinícolas la van a tener en su portafolio y bueno pues aquí en la etiqueta robert mondavi twin ox chardonnay california en la contra etiqueta dice lo mismo y un texto que nos dice robert mondavi twin ox toma su nombre del famoso viñedo californiano twins ox nuestro chardonnay es cuidadosamente elaborado para dar énfasis y respetar la expresión frutal del vino que viene desde el viñedo continuando con la tradición de excelencia en la elaboración del vino que es el sello de la bodega robert mondavi 13.5 por ciento de volumen alcohólico y bueno pues aquí está robert mondavi vino blanco chardonnay salud para todos los su